A ver, no les quiero robar mucho tiempo, así pasamos al break. Se me ocurren tres reflexiones, no muy brillantes después de lo que estuvimos escuchando, o tres conclusiones, que tienen que ver con lo que todos fueron diciendo transitando en cada una de sus exposiciones. No es que quise menospreciar mis conclusiones al decir no tan brillantes, pero me parecen hasta obvias. La primera es que nosotros cuando construimos y pensamos este evento, con Juan, con el equipo IDEA, con los moderadores, con todo el comité, aplicamos todo esto. Pensamos en grande, tomamos las restricciones como oportunidades, nos permitimos tratar de hacer algo distinto. Y creo que a medida que va transcurriendo este evento y que vemos que se va pagando y que se va terminando, uno siente que los objetivos se fueron cumpliendo. El otro que la vida es eso. La vida es anteponerse a las restricciones, permitirse soñar en grande, tomar las fallas como oportunidades. Con lo cual, nuestra propia vida termina siendo un gran proyecto emprendedor. Y la última es el final de Adrián. La verdad que creo que nos viene como anillo al dedo para motivarlos a que se sigan quedando y escuchen el panel que viene, que tiene que ver con todo esto. Porque hacer negocios está bueno, porque ganar plata está bueno, porque tener buena rentabilidad está bueno, porque vender afuera está bueno, pero si no hay esto, la cuestión no funciona. Si no hay educación, si nosotros no nos comprometemos socialmente, si no tenemos un comportamiento socialmente responsable, etcétera, la cuestión no va a funcionar o no se va a desarrollar. Así que un ratito más les pido de su tiempo, vayan a refrescarse, que se viene el final, se viene el final con el panel de desarrollo social y se viene el final con el jefe de gabinete de la nación. Así que muchas gracias y los esperamos en 15 minutos.